Pero bueno gente, pues el día de hoy, como están viendo en el título del video, pues estoy haciendo un speedar, un logo para, para, si no me equivoco, pero un propio servidor que está muy bueno, la verdad es un amigo, me pidió que se lo haga, bueno, pues yo muy amablemente se lo hice, bueno, así que aprovecho un momento también para grabar y para sacar uno que otro video, así que gente, me espero que apoye mucho este video, oye, yo sé que me estoy guardando un poco con este video, pero no se preocupen porque esta actividad ya va a desaparecer con el tiempo, porque ya estoy finalizando todo lo que serían los estudios, y entonces una vez ya finalizamos eso, pues volvemos a tope con los directos, con los videos y todo bien, así que gente, Sin nada que decir, un saludo para ustedes, espero que disfruten el video, y nos vemos en el siguiente video, yo soy ChinoSituV7, y nos vemos ChinoSituV7, y nos vemos en el siguiente video, ¡no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!